El ballet representa el jardín que Aladrach mandó construir para su favorita y poder aliviar los momentos de ausencia y larga espera hasta su regreso de la batalla. Dicho jardín cuenta con una gran variedad de vegetación, flores y aves exóticas como símbolo de riqueza y poder. Podemos resaltar un jardín vertical junto a una gran jaula de oro donde en su interior contemplamos el ave del paraíso, la más preciada de su favorita. ¡Felereen! ¡Felereen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!